¡Oh, y otra vez! ¡Tú, tú, tú! ¡Sí, ya! ¿Cómo están, niñas y niñas? ¡Ya aprenden casa! ¡Tres! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Yo estoy muy feliz en mi concierto de la materia de artes! ¡No los oigo gritar! ¡Primero las niñas! ¡Luego los niños! ¡Ahora todos juntos! ¡Muy bien! Ahora sí, podemos comenzar con nuestra clase del día de hoy que se llama Juego Musical. ¡Ah! Pero para eso quisiera invitar a una especialista en música, a la maestra Daniela. ¡Chú, chú, 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 chú! ¡Chú, chú, 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 chú! ¡Bien! ¿Cómo estás, Pé? ¡Ay, muy contento! Me estoy imaginando que estoy en un concierto de rock padrísimo con muchas niñas y niños. ¡Chú, chú, 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 chú! Oye, es lo que veo, pero justo eso es de lo que se trata nuestra clase. ¿En serio? ¡Claro! Vamos a hacer percusiones usando nuestro cuerpo y algunos objetos que tenemos en casa, como tú, que te trajiste las ollas de tu mamá, ¿verdad? Ah, sí, bueno, se las pedí prestadas un ratito. Y te vi que estabas tocando totalmente. ¡Sí! ¡Ay, suena muy bien la clase y muy divertida! Pues, ¿por qué no comenzamos, maestra Daniela? ¡Claro que sí! Sí, mira, ¿has escuchado o has, más bien, ¿has hecho percusiones con tu cuerpo? ¡Claro! Sí, he ocupado, por ejemplo, mis manos y también mis piernas y luego, pues, también los zapatos. Pues, mira, te voy a explicar primero. Las percusiones corporales consisten en utilizar el cuerpo como instrumento rítmico, dando palmadas, como tú lo acabas de decir. Ajá. También usando los pies. Cierto. E incluso hasta las rodillas. Muy bien. ¿Qué te parece, Pepe? Muy cool y muy interesante. A ver, pero enséñame más, maestra. Vamos a hacer más sonidos y más música. Fíjate, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Sí. ¿Sale? Yo voy a hacer primero un sonido ya sea con las palmas, con los rodillas o con los pies. Muy bien. Y después tú lo vas a hacer. ¿Te parece bien? Sí. Vamos a empezar. Vamos a empezar. A ver, niñas y niños en casa. Muy bien. Ahora va otro. Esto se está complicando. Niñas y niños en casa. Una, dos, tres. Ahora, ¿qué te parece si tú inventas uno? Muy bien. A ver, yo les propongo que hagamos este. ¿Listos? Sí. Ahora, vamos a conjuntar todo lo que hemos hecho. ¿Te acuerdas? Ajá. Creo que sí, maestra. Bueno, lo voy a hacer yo primero. Sí. ¿Vale? Ah, muy bien. ¿Listo? A ver, hazlo tú, Pepe. Va. Una, dos, tres. ¿Listo? Pues como te diste cuenta, nuestro cuerpo sirve también para hacer música o algunos sonidos. ¿Sale? También hay otros sonidos involuntarios que produce nuestro cuerpo. ¿Alguna vez los has escuchado? A ver, sonidos involuntarios, sonidos involuntarios. ¡Ay, claro! Como cuando bostezamos. ¡Oh, ya sé! Cuando se nos escapa un estornudo. Así y es involuntario. No lo podemos detener. Exactamente. Podemos escuchar nuestro cuerpo sonoro interno desde que... Fíjate, ponte la mano en el corazón. A ver. Y escucha tus latidos. ¿Los oyes? Cierto, aquí están. También respira hondo. A ver. ¿Escuchaste? Ahora, no sé tú, pero yo tengo un poquito de hambre. ¿Escuchas cómo me ruge el estómago? Ay, sí, cuando tenemos hambre nos ruge la panza. Claro, sí, claro que lo he escuchado, maestra. Esos sonidos también se pueden complementar con los que acabamos de hacer. Y sin duda alguna, si tuviéramos oportunidad de colocar algún micrófono dentro de nuestro cuerpo, escucharíamos las mejores melodías combinadas con todos nuestros organismos. En serio, así muchos ruidos. Y yo creo que también al conjuntar ambos sonidos voluntarios o involuntarios, se puede crear música corporal. Estás en todo lo correcto, Pepe. Y también hablando de música corporal, ¿qué te parece si vemos un video en donde se ven estos dos sonidos, tanto voluntarios como involuntarios, verdad? Ah, muy bien. Vamos a ver esta combinación de sonidos. ¡Vamos a ver video! ¡Vamos, vamos! Así suena mi cuerpo! ¡Vamos, vamos! Me gustó mucho. ¿Verdad que sí? Estuvo padrísimo, oye. ¡Pum! ¡Pum! Ahora fíjate, también hay otros sonidos que podemos producir con algunos objetos que tenemos en nuestra casa, así como tú lo estabas haciendo. Ajá, como con las cacerolas de mi mamá. Exactamente. Ahora, vamos a hacer otro ejercicio. Ajá. Y toma un objeto, el que tú quieras. A ver, me gusta este. Listo. Yo voy a tomar este. Sí. ¿Sale? ¿Qué te parece si tú empiezas primero haciendo un sonido, el que tú quieras? Muy bien. A ver, vamos a hacer... ¿Qué tal así? Sí. ¿Y qué tal si yo meto este? Es una melodía lenta, ¿verdad? Sí. Y si lo hiciéramos un poco más rápido. A ver. A ver. ¿Listo? ¡Ah, me gusta mucho! ¿Te diste cuenta que también con los objetos podemos hacer múltiples sonidos y también mucha música? Cierto. Ahora, te voy a enseñar a combinar los objetos también con los sonidos corporales. Objetos y sonidos corporales. Suena difícil, pero lo podemos hacer. Mira, ayúdame a quitar esto de la mesa. A ver. Ajá. ¿Listo? Sí. Te voy a dar a ti un pasito y pon mucha atención. Sí. Vamos a hacer palmas, palmas, un, dos, tres, palmas y te paso el vaso. ¡Ah! Y yo tengo que hacer lo mismo. Así es. Palmas, palmas, un, dos, tres, palmas y pasarle mi vaso. Para que te suena más fácil, vamos a hacer palmas, palmas, un, dos, tres y paso. ¡Ah! ¿Listo? ¿Quieres practicarlo? Sí. Vamos a practicarlo. Ay, ayúdenme en casa, háganlo conmigo, aunque no tengan el vasito, pero hagan así la mímica. Me va a ayudar mucho. Listo. Vamos. Una, dos, tres, palmas, palmas, un, dos, tres y paso. Palmas, palmas, un, dos, tres y paso. Y el vaso lo hice bien. Sí, Pepe, lo estás haciendo muy bien. Muy bien. Vamos a hacerlo un poquito más rápido, ¿vale? Sí. Palmas, palmas, un, dos, tres y paso. ¿Otra vez? Sí. Palmas, palmas, un, dos, tres y paso. Palmas, paso. Ya más o menos vas. Una última ya. A ver. Palmas, palmas, un, dos, tres. Palmas, paso. Otra vez. Palmas, palmas, un, dos, tres. Palmas, paso. Otra vez. Otra vez. Una ya. Palmas, palmas, un, dos, tres. Palmas, paso. Listo. Muy bien, Pepe. Ajá. Ay, creo que ya me lo estoy aprendiendo muy bien. Fíjate, lo podemos ir practicando también en casa. No te preocupes si la primera no te salió. Con práctica te puedes salir. Pero ahora vamos a otro video. ¿Otro? En donde nos enseñan cómo hacer este tipo de percusiones musicales con objetos de la cocina y hasta con los juguetes que tienen en casa. ¿Quieres verlos? Sí. Pues vamos a ver este video. Vamos, vamos, vamos. Adiós. 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 ¡Aquí suenan! ¡Los juguetes! Así suenan los juguetes, es en serio. Buenísimo. Oye, y traje el día de hoy a un amigo que nos va a ayudar a complementar todo lo que hemos visto. ¿Te parece? ¿Te lo presento? Sí. Pues, demos la bienvenida al Maestro Félix Bailón. Hola, Maestro Félix. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Excelente. Estaba yo muy atento. Además, en este salón tan bonito. Oye, está bien padre. Sí, pues bueno, estaba yo muy contento viendo la clase. Y bueno, finalmente creo que me gustaría participar con ustedes. Perfecto. ¿Se puede? Sí. ¿Sí se puede? Sí. Ok. Pues bueno, miren, sucede lo siguiente. Yo desde que era niño, no hagan cuentas, hace mucho tiempo, cuando yo era niño, nosotros jugábamos, cuando éramos niños, jugábamos juegos musicales en donde utilizábamos el cuerpo completo y las canciones, la música. No sé si ustedes hayan oído hablar de la canción del Amo Ato, el juego del Amo Ato. ¿Sí lo han escuchado? Sí, claro que sí. Sí, tú te pones una... Pónganse por favor ustedes dos ahí. Ajá. Así, yo me pongo de este lado. Y entonces cuando yo canto Amo Ato, Matarile Lidero, ustedes hacen hacia atrás y yo hacia adelante y luego al revés. Ah, ok. Y es así como un Amo Ato, pero se puede hacer más divertido, porque no nada más es así, Amo Ato, no, hay que hacerlo con ritmo, Amo Ato, y si se quiere hacer todavía más bonito, lo podemos hacer bailando, Amo Ato, y ahora de regreso, Matarile Lidero, ¿qué quiere usted? Y te puedes echar una vueltecita, ¿eh? También. El chiste es que te diviertas, que muevas todo tu cuerpo en un juego tan sencillo como esto. Ok, yo creo que todo el mundo conoce ese juego. Me acuerdo de otro que es muy padre, pero aquí interviene el canto. ¿Han ustedes escuchado el juego de los 20 ratones? No, los 20 ratones no. Esos los jugábamos cuando éramos niños y es un juego que no es muy conocido, pero dice la canción así, Arriba y abajo por los callejones, y mientras se canta, ustedes se balancean como si fuese un vals. Arriba y abajo por los callejones, hay una ratita con 20 ratones, unos sin colita y otros muy... Batones. Colones. Ah, colones. Yo digo el diminutivo, yo digo el chiquito y ustedes hacen el grandote y mueven esa parte del cuerpo. Ok. Cuando digo, unos con colita y otros muy... Colones. Unos con patita y otros muy... Batones. Unos con pancita y otros muy... Ay, panzones. Unos con ojitos y otros muy... Ojones. Exacto. Entonces, ya están cantando, ya están usando el cuerpo y además están moviendo todo, todo, todo. Incluso pueden utilizar hasta los trastes de su casa. Ah, muy bien. Yo hice una canción... Sí. ...que a mí me gustaría enseñárselas y que me ayuden a utilizar todo esto que han estado haciendo. El cuerpo y los instrumentos musicales que se pueden encontrar hasta en una cocina. Ah, perfecto. ¿Se puede? Sí, hagámoslo. Bueno, ok. Fíjense bien. Ahorita que tú estabas haciendo rock, pues es que a mí también me gusta mucho el rock. Muy bien, maestro. Yo tengo mi propia banda de rock. ¿En serio? Claro que sí. Y me van a ayudar a hacer un ritmo de rock. ¿Tú con los vasitos? Sí. ¿Y qué es eso, maestra? Son unos palillos. Ah, perfecto. Entonces, fíjense bien. Me van a ayudar con este ritmo. Digan la palabra cómetelo. 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 Otra vez. Cómetelo. Ok. Ahora háganlo con los instrumentos. ¿Sí? Cómetelo. 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 Ok, muy bien. Ahora no suelten, por favor, el ritmo. Cómetelo, cómetelo, cómetelo. Y fíjense cómo se escucha este rock. Cómetelo, 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 cómetelo. ¡Perfecto! ¿Qué tal se siente este concierto de rock? ¡Badísimo! Perfecto. Pues en casa lo pueden hacer también, ¿eh? Con muchas de las cosas que se encuentran en casa, que puedan hacer ruiditos y con el cuerpo pueden estar bailando. Oye, Félix, ¿pero te sabes otro juego? Que tenemos que ocupar el cuerpo, también todos nuestros objetos. Sí, de hecho, yo quiero, pues siguiendo con la tradición de hacer canciones de cuando éramos niños, yo, aunque ya esté grande, yo todavía sigo haciendo canciones para niños y jugando canciones para niños, porque esto es para todo mundo. Entonces, yo compuse una canción que se trata de un murciélago que estaba muy aburrido en su casa y que inventó un jueguito para quitarse el aburrimiento, ¿ok? Entonces, primero vamos a hacer una parte sencillita. Digan, por favor, la palabra café con pan. Café con pan. Las palabras café con pan. Ahora lo van a hacer, lo mismo que hicieron con el cómetelo, ahora lo van a hacer con los instrumentos. Café con pan, café con pan. Vamos a hacer una pequeña práctica, ¿sí? Seguimos este ritmo y ustedes van a seguir con este ritmo del café con pan, que es algo que inventaron por ahí los jarochos para seguir este ritmo que dice así. La, 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 café con pan, 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 café con pan. Perfecto, perfecto, muy bien, muy bien. Ahora, cuando yo pare, cuando yo pare, ustedes van a repetir café con pan, ¿sí? Cuando yo diga café con pan, ustedes repiten, ¿ok? Muy bien. ¿Listos? La, 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 la. Muy bien. Ahora van a utilizar su instrumento, van a utilizar todo su cuerpo y van a escuchar lo que dice la canción para mover esas partes del murciélago. Si decimos alas, movemos las alas. Si decimos patitas, los piecitos. Sí. Si decimos pancita, pues ya sabemos. ¿Listos para la canción? Sí. Perfecto. Dice así. Muy bien. Vivió un nervioso murciélago en una cueva muy húmeda. Encerrado y aburrido se inventó un poquito que lo hizo bailar. Lo vieron otros murciélagos que se veían muy simpáticos y todos bien pareditos. Con sus patitas arriba, sacudiendo lo aburrido. Movieron sus alas así. Así. Sus patas así. Sus boquitas así. La pasita así. Todo el cuerpo así. La, 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 la ¿Qué les pareció? Pues muchas gracias. La verdad estuvo padrísimo, ¿sí o no? Sí, padrísimo. Me gustó mucho ser un experto en tocar vasos de plástico. Oye, maestro Félix, ¿lo podemos volver a hacer? Claro que sí. Acuérdate que no es importante que se haga perfecto desde el principio. Lo puedes hacer de todas las formas que quieras. Pero lo más importante para aprendérsela es repetirla muchas veces. Así que con gusto la vuelvo a repetir. Bueno. Muy bien, listos, ¿eh? Vive un nervioso murciélago en una cueva muy húmeda. Encerrado y aburrido se inventó un jueguito que lo hizo bailar. Lo vieron otros murciélagos que se veían muy simpáticos Y todos bien parejitos, con sus patitas arriba, sacudiendo lo aburrido Movieron sus alas así, sus palmas así, sus palmas así Con los pies así, con la boca así, con los ojos así Con la cadera así, con las rodillas así Las tropas así La 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 fe con pan ¡Café con pan! Final feliz ¡Tiene el rockero! ¡La batería de ahí atrás! ¡La batería! ¡Rocanroleamos! Yo sé que esos vasos se cayeron a propósito para hacer un sonido especial Exactamente Un sonido muy rockero, ¿cierto o no? Exacto Yo lo vi, yo lo vi Oye, muy bien, ¿eh? Muy padre, maestro Félix Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy Estuvo padrísimo y muy divertido ¿Te divertiste, maestro? Sí, muchísimo ¿Verdad que sí? Pues muchas gracias, maestro Gracias a ustedes Voy a encargarles aquí mi guitarra y después paso por ella ¿Sí? Perfecto ¿Me parece? Gracias, síguense divirtiendo ¡Adiós, maestro! Nos vemos, muchas gracias ¿Cómo viste, Pepe? Padrísimo ¿Verdad que sí está muy padre? Mira, otra forma también que conocemos de música son las rondas musicales ¿Las conoces? ¿Las rondas musicales? Ay, no estoy seguro ¿En tu escuela nunca las han jugado? A ver, las rondas musicales será algo así como naranja dulce Exacto, Pepe Justo así como lo mencionaste Ah, esa es una ronda Entonces también es una ronda la de Doña Blanca está cubierta ¿Sí? ¿Y qué tal la de Ah, las estatuas de marfil Una, dos ¿Y qué tal la de Jugaremos en el bosque mientras el logro está? Ay, entonces sí me hace muchísimas Sí, claro Muy bien Todos esos juegos que acabas de mencionar se hacen a partir de rondas musicales Las rondas musicales son composiciones cortas que se cantan con una serie de ritmos y se juegan en grupo En ellas los niños y las niñas se toman de las manos forman círculos Sí o líneas para cantar el ritmo de la canción Todos se mueven en una misma dirección y basta con que se aprendan la melodía para poder jugar y divertirse Así, justo como lo acabas de hacer Sí Ay, para mí es muy divertido cantar y bueno ¿Se acuerdan la de me estaba yo acordando la de Acitrón de un fandango sango, sango sabaré, sabaré, sabaré que va pasando con su triqui, triqui, ta triqui, triqui, ta no me gustaba mucho también Oye, se me ocurre que con el juego de las palmas y los vasos lo podríamos hacer ¿En serio? ¿Te parece bien? ¿Y cómo se puede hacer? Mira, acuérdate que era palmas, palmas un, dos, tres Sí y paso ¿Sale? Muy bien Palmas, palmas un, dos, tres y paso ¿Listo? Sí Ahora vamos a cantar la de Acitrón ¿Suena complicado? ¿Y cómo le vamos a hacer? Vamos a hacerlo Lento Sí Acitrón de un fandango sango sango sabaré sabaré que va cantando con su triqui, triqui, tran Acitrón Ay, sí está difícil Ah, espera, espera maestra Un poquito más lento ¿Lo podemos repetir? Listo Para que las niñas y los niños nos sigan en casa Vamos a hacerlo otra vez ¿Sale? Acitrón de un fandango sango, sango sabaré sabaré que va cantando con... ¡Ay, no! No puedo Esto es muy complicado No, no te preocupes Pepe Al final de cuentas si lo practicamos lo podemos hacer Pero todas estas formas que te he enseñado es parte de hacer música ya sea con tu cuerpo Sí Utilizando algunos instrumentos O no precisamente necesitas ser un profesional para poderlo hacer tan fácil Muy bien Pero podemos ir practicando ¿Qué te parece? Excelente, maestra ¿Cómo viste? Pues padrísimo porque ya vi que no solamente podemos ocupar el cuerpo como lo vimos al principio o las cacerolas o los vasos sino que podemos hacer una mezcla de todos estos elementos para hacer grandes juegos musicales Exactamente y también puedes ocupar tus juguetes que es lo que tienes a la mano y obviamente recuerden que todo objeto que ocupemos en casa hay que pedirlo prestado a nuestros padres ¿Eh? Cierto Ay, cierto tienes toda la razón maestra Dani Bueno yo por lo mientras le voy a cuidar bien las ollas a mi mamá y se las va a regresar bien limpiecitas porque pues la clase del día de hoy ya se los ha terminado Pues bueno muchas gracias Pepe espero te hayas divertido mucho Sí me divertí muchísimo y estoy seguro que todas las niñas y los niños ahí en casa también y aprendieron muchísimo no es así en nuestra clase de artes maestra Dani muchísimas gracias Gracias a ti Pepe Y gracias a ustedes que nos acompañaron el día de hoy por hoy hemos terminado con nuestra clase de artes del primer grado de primaria el tema fue juego musical esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros no te vayas porque continuamos con conocimiento del medio Adiós pero antes una pausa activa con toda la actitud no quiera vamos a mover el cuerpo un solo de batería mamá perdón por las ollas Recuerda entre clase y clase activa tu cuerpo elevación de cadera para trabajar el glúteo nos vamos a acostar con flexionando las las rodillas las plantas de los pies totalmente en el suelo y lo que vamos a hacer es elevar la cadera hacemos elevamos la cadera muy bien otra vez pies juntos elevando la cadera elevamos cadera y bajamos respiramos y bajamos mantenemos nuestros pies juntos elevamos cadera una vez más otro más bajamos subimos bajamos respirando respiramos bajamos pies juntos elevación de cadera bajamos una vez más alto el siguiente ejercicio vamos a trabajar lumbares lo que vamos a hacer nos vamos a acostar boca abajo vamos a poner nuestras manos en la forma lateral y lo único que vamos a hacer es levantar la extensión de brazo y lo sostenemos 10 segundos respiramos relajado mantenemos extendidos los brazos ahí ahí sostenido 10 segundos respira respira tus brazos extendidos relajado sigue respirando bajamos descansamos seguimos respirando nos acostamos totalmente para relajarnos bien respira nos preparamos nuevamente para hacer el ejercicio extendemos brazos y trabajamos vamos a trabajar hombro vamos a agarrar ya sea un palo de escoba o una toalla de tal manera que podamos hacer esta posición lo que vamos a hacer es bajar y subir a la altura de los hombros manteniendo la toalla en extendida bajamos y subimos bajamos y extendemos bajamos más bajamos un poquito más ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a hacer unos fondos un fondo estático en el cual podemos utilizar ya sea una silla un bote o un banco lo que tengas a disposición ¿qué vamos a hacer? nos vamos a sentar en la silla o en el bote y nos vamos a agarrar de forma lateral vamos a posicionar los pies y vamos a sacar la cadera ahí nos vamos a mantener 15 segundos bien estirados los codos haciendo fuerza con el abdomen bien 10 segundos más y después de cada pausa activa tu mente si necesitas ayuda para resolver tus dudas contáctanos para solicitar apoyo pedagógico comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413 100 líneas también puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3 los puedes encontrar en la siguiente liga aprendencasa.cep.gov.mx Aprende en Casa 3 la NYP Que es una que me o melighas lo que soy